Es imposible no hablar todavía de eso hoy La tragedia de Texas 19 niños Bueno, le pido a todos que hagan una oración Un minuto de silencio En cualquier momento del día En honor a estos niños Ya felizmente están al lado del Padre Celestial Pero la ausencia que dejan a su familia A los que los conocieron Evidentemente que ellos no merecían morir de esa manera Es triste, es lamentable Pero yo quiero resaltar esto Esto no puede ser una noticia de un día Como suele ocurrir en los medios de comunicación Hoy es noticia, mañana, pasado y muere Fíjense que ayer agarraron otro muchacho También con dos fusiles Porque la mayoría de estos delitos Estos ocurren con fusiles de asalto Con los R-15, los AK Entonces hay un debate En los Estados Unidos Un país donde pudiéramos decir Que esto que ocurrió Es el costo de la libertad En muchos casos exagerada Yo estaba recordando Esta madrugada Estaba recordando El 11 de septiembre Aquí llegaba una persona En Estados Unidos Se inscribía en una academia De pilotos Hacía el curso Manejaba un avión Incluso turista Y miren lo que pasó El 11 de septiembre Aunque por ahí salieron algunos Diciendo que eso era un invento Que eso era mentira Que eso no había ocurrido Bueno, pero ya se ha demostrado Que sí ocurrió También por el A partir Yo pudiera decir Que hay dos Estados Unidos Antes y después del 11 de septiembre Cambiaron las cosas Ahora, es imposible Un país De más de 350 millones De habitantes Controlarlo Tiene que haber una campaña Y profundizar una campaña De enseñanza De Vamos a decir Todos los que estamos en las redes Deberíamos influir Para que haya más control Sobre el uso de las armas O sea No puede ser que en Texas Por ejemplo Usted llegue a comprar Un tanque de guerra Y se lo vende Sin ningún permiso Ah, bueno Eso involucra un debate Porque la constitución De este país Da derecho a eso Entonces Fíjense ustedes Cómo También La exagerada libertad Trae estas consecuencias Pero más allá de eso Estamos en medio De una sociedad Que ha evolucionado Muy rápido Demasiado rápido Las relaciones De producción Han cambiado Los padres No están en sus casas Los niños Están solos Vamos a decir El educador Número uno Que tienen los niños Es la Ese Como decía también Una autora Que leí hace Muchísimos años No sé si era Marta Colomino Creo Ese huésped Alienante Llamada La televisión Pero es que ahora No es solo la televisión Son las redes Los videos Los juegos Entonces ¿De qué se trata? ¿De reglamentar Todo eso? Yo creo que no Yo creo que Se trata es De una campaña De influencia Para que entendamos Que lo más Importante Es la familia Ustedes saben Que en la religión Mormona Ese es uno De los principios Lo más importante Es la familia Pero En los cristianos Evangélicos En los católicos En todo O sea La familia Ha desaparecido Como el núcleo Pregúntese usted Pregúntese usted ¿Cuánto tiempo Tienen Como familia Que no comen juntos? Que no van A un paseo juntos Salvo los paseos Estoy hablando De Los paseos Sobre todo A nivel latino Los de Días de fiestas Nos hemos olvidado De lo esencial Del ser humano Que es el alma Y este va a ser Un debate largo Va a ser Un debate largo Hay senadores Que se oponen En los Estados Unidos A impedir La compra de armas Porque hay intereses Detrás Pero repito O sea El problema Va mucho más allá Es Atender Al hombre Yo Han abundado En este momento Vídeos Donde a los niños Desde pequeños Se les enseña El uso del arma Y fíjense que Algunos dicen No, eso no debe ser Pero es que Tenemos que ver El problema Desde ambos ángulos Si cuando Si cuando esa tragedia Se causó Alguien que tuviera Un arma Hubiera impedido Que el que tenía Arma Matara No hubiera pasado Nada Entonces Los mecanismos De defensa También muestran Mucha debilidad Pero voy Pero voy más allá Algunos dicen Que ciertamente En Estados Unidos Es donde más Casos se han dado Por Repito Porque aquí El imperio De la ley La ley Aquí es prácticamente Una dictadura Pero vamos a estar Claro Estados Unidos Y lo digo yo Como inmigrante También Arrastra Una carga De los países Latinoamericanos Europeos Africanos Asiáticos Toda esa carga Viene a este país Como diría Mi papá Todos esos locos Están acá Ese muchacho Que mató De origen latino Entonces La idea no es No, entonces Vamos a acabar Con los latinos Entonces se desprenden Los sajones Acabar con los latinos No, no, no Yo lo que estoy diciendo Es que en Estados Unidos Hay una Federación De naciones Y esas personas Traen Arrastran El componente Violento De sus países O es que en México No matan gente O vayan a ver La cifra de muertos En Venezuela De manera violenta Y las peleas Solamente que en Estados Unidos Como si funciona La ley Con toda Y la falla Se llevan Registros Pero ¿Cuántas personas Mueren en un país Que ya no tiene 20 millones De habitantes Como Venezuela? ¿Cuántas personas? ¿Cómo es posible Que la ciudad De Maturín Sea décimo A nivel mundial De las ciudades inseguras? Toda esa carga Estoy hablando Del caso de Venezuela También en Colombia Ha habido desplazados La guerrilla En México Ni se diga Cómo matan A la prensa A los miembros De la prensa Toda esa carga Viene a este país Y vienen Los enfrentamientos Es decir Un país desarrollado Donde hay una clase Vamos a decir Que está encima De las demás Desde el punto de vista Económico Social También crean Violencia En el caso De Búfalo Se habla De la muerte anterior Se habla De racismo Entonces es un problema Complejo Lo único Que yo quisiera De verdad Les digo Es que Después de esto Pasen dos o tres días Y no se hable más De las No Esto debe formar Parte de la discusión Familiar Empezando por allí La sociedad La sociedad Tiene que actuar La sociedad Organizada Mucho más Yo me imagino Que las juntas Escolares En los Estados Unidos Están muy preocupadas Por esto Y Evidentemente Que Restringir El uso de armas Puede ser una medida Pero si no Atacamos El corazón La causa Fundamental De esto No vamos a lograr Resultados En el corto Y mediano plazo Cosméticamente Pudiéramos Lograr un resultado Se impide La compra De armas Pero mire El que quiere Comprar un arma Lo hace como sea En Venezuela Se compra usted Cualquier clase de arma En el mercado negro En Colombia Igual En México Ni se diga Y en la misma Europa En el propio Japón Ha habido atentados Contra poblaciones El terrorismo Musulmán Entonces la vamos a agarrar Con los musulmanes No Nuestra sociedad En general Repito Hay una cultura Por la violencia Porque cuando no Encontramos salida Cuando no encontramos Respuestas Esa es la vía Y yo siempre He practicado Fundamentalmente Desde que estaba En el segundo año De bachillerato La violencia Eso me lo enseñó Un difunto Ya no voy a mencionarlo La violencia Es el arma De los que no Tienen razón Bueno y ahí Tenemos la guerra Ya eso Bajó los decibeles La guerra De Rusia Ucrania Pero ahí viene Un negocio Reconstruir A Ucrania Pero ya Parece que la cosa Entonces ahora Venezuela Fíjense Pide la mediación De Rusia Y no de Noruega Hay muchas cosas Que tienen que ver Con este hecho Donde lamentablemente Los niños Pagan las consecuencias Entonces algunos padres Dicen No hay que enseñar A los niños A los maestros Hay que armar Usted puede armar A los maestros Pero quien le dice Que no hay algún loco Con alguna patología Y en el momento Estalle Porque Los psicópatas Los esquizofrero Bueno Los psicópatas Fundamentalmente Parecen normales Y dadas ciertas condiciones Estallan Las consecuencias De haber participado En muchas guerras También deja secuela No solamente En Estados Unidos Un tema complejo Queridos amigos Pero lo cierto Es que Como dice El semanario El venezolano Y ahora se los voy a mostrar Salimos de una Pandemia De enfermedades Para entrar En una pandemia De balas Vamos A partir pantalla Y nos vamos Con las noticias El día de hoy Jueves 26 Por cierto Hoy en horas De la tarde Voy a estar En Doral Voice Radio En el programa Sigo dirigiendo Haciéndole la suplencia A Oswaldo Muñoz En su programa Oswaldo Puminta Hoy voy a tener Al paralegal Abogado En venezolano Nero Romero Bueno Me prometió Que iba a ir También tenía Carlos Alaimo Pero se me Comprometió Primero Nero Y pues Me voy Con él Tengo A Oswaldo Más Tengo